¡Ey! ¡Ya no! 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 Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos unboxing de este día y ahí ven que lo estaba abriendo. Tenía la curiosidad de qué era y de repente ¡pum! metí freno de emergencia y dije, ¡esperen! Tengo que hacer un unboxing. Y dije después, ¡esperen! Pues vamos a ver qué unboxing salió. Y casualmente hoy salió esto. En el día en donde en este lugar por lo menos hay cuatro personas, casi siempre somos una o dos. Hoy hay cuatro personas. Coincidió que abrimos esta caja, que ustedes ya saben qué es, pero ellos no lo saben. Y tienen así como cara así de como, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que va a salir? Y lo voy a abrir como niño cuando despedaza la envoltura de su regalo de Navidad. ¿Están listos? ¡Ey! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Caja de toques de los Ipsom! Ya, ¿a dónde van? Apenas estamos comenzando el unboxing. Tenemos que saber si sirve esta madre o no, güey. Esta calavera significa ¡Peligro! ¡Peligro! Para los que no sean de México, los que son todavía más cabrón, yo creo que es más chilango esto todavía, ¿no? Seguramente hay unos que sí lo saben, pues son muy cultos y tienen mucho mundo, pero bueno. En Chilangolandia, o sea, en la Ciudad de México existe algo que es tradición milenaria ancestral, que se llaman los... ¡Toques, toques! ¿Qué son los toques, toques? Güey, así, así le hacemos, güey. Y sobre todo en las pedas, nos damos toques, nos damos cargas eléctricas y a ver quién aguanta más, güey. Se escucha así como de neandertales de tercer mundo y lo es, pero no lo vamos a dejar de hacer. Tienes razón. Así que aquí lo tenemos, yo me enteré gracias a mi cuñada y a mi concuño que existía esto, gracias por el arma punzoportante, que existía esto y bueno, ya lo empecé a sacar. Pero dije, bueno, tenemos que tener uno en casa, pues por lo que se ofrezca, para cualquier dinámica. Tal vez ustedes vayan a ver algunas dinámicas relacionadas con esta caja. ¿Cuál es la primera canción que cantaron juntos? Nunca hemos cantado juntos. ¡Qué pinche poca madre, güey! ¡Toques por poca madre! ¡Dos, dos, dos! ¿Cuántos? Sí, 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 sí. Pero aquí lo tenemos, sí, es una caja de toques, güey. ¿Dos? ¡Dos, se aguanta! En los, como se lo estaba diciendo, las cantinas, en los bares, en los antros, llegan personas con, obviamente, una caja mucho menos agradable que esta, totalmente así, que se ve muy insegura. Y tiene que, ¿cómo le llamamos? ¿Dos polos? Pues no sé, dos pinches tubos que puede ser que tú los sostengas uno con cada mano y le va subiendo la intensidad de los toques. O puede ser que se haga una cadena. No importa cuántas personas sean. Esto es electricidad y esto es física. Se van tomando de las manos. Hay una persona que agarra la parte metálica y todos los demás se van tomando de las manos y se hace ese circuito para que se haga estos bonitos gritos en los toques, toques. Edades es para 15 años, tiene 10 niveles de voltaje y dice que es 100% oficial. Pues claro, ¿se acuerdan de ese capítulo de los toques de Homero Simpson? Yo tampoco, güey. Entonces, caja de toques. Aparece ahí Homero con cara de watt y parece ser que en la caja viene brandeado con Homero y Bart. Tabla de niveles de voltaje generado por la caja, por la caja de toques. Nivel 0 son 0 volts. 1 es 6.7 volts. ¿Alguien le está diciendo esto a algo? Como que no sabemos qué se siente. La caja dice que al nivel máximo que es el 9 son 140 volts. ¿Quién aguantará 140 volts? Creo que en mi familia, donde están metidas mi esposa y mis cuñadas, llegamos hasta el 5 en cadena. Vamos a ver hasta cuándo llegamos nosotros. ¡Importante! Este producto no es un juguete. Debe usarlo solo adolescentes y adultos. Por seguridad no deben utilizarlo mujeres embarazadas, personas con problemas cardíacos o que usen marcapasos, personas con epilepsia o enfermedades similares. Evita usarlo sobre superficies húmedas o mojadas. No lo use en una tina de baño. Este producto tiene descarga eléctrica. Si tiene alguna duda de salud, recomendamos consultar a su médico. No utilice este aparato sin consentimiento de las personas. No se lo meta a nadie en el culo. No, no. Suba la potencia o nivel gradualmente. No le metas un putazo o no lo prendas cuando está en un nivel grande, porque así te va a soltar el chingadazo y sí te va a quemar. Recomendamos que se use con responsabilidad. Su uso es responsabilidad exclusiva del usuario. No junte los electrodos y quite las pilas de su compartimiento si no va a utilizar su dispositivo por un periodo largo. Lleva esta caja de toques a reuniones familiares con tu familia, con tus amigos para pasar un gran tiempo de diversión. No necesitas armarla ni ensamblarla. Y trabajo para que se le quite los pinches sacatones a la gente que trabaja con usted. Solo así podrá conservar su trabajo. Eso dice. ¡Ajá, se mamó! Solo saca del empaque y empiece con la diversión. Tiene 10 niveles de intensidad, botón de encendido y apagado, y LED indicador de funcionamiento. Es confiable y muy segura, sin embargo, no debe utilizarse con personas que tengan marcapasos, problemas de presión arterial o mujeres embarazadas. Suficiente de bla, bla, bla. Ah, es importante aquí. Este producto no es un juguete. Ya lo dijeron. Por todas partes lo tienen que decir. Esto está chingón porque muchas veces es como muy complicada la caja de toques, ¿no? Es como muy artesanal, muy hechiza, güey. Y necesita una pila así muy cabrón de puta. Es cuatro pilas doble A. ¡Bah! Mira, está bonito, ¿no? O sea, está, la verdad, muy simple. Y si lo pueden ver, también está súper ligerito porque también las cajas de toques son súper pesadas. Estoy hablando de las del barrio, güey. Las que no son de Homerito y de Bartcito. Y vean, está súper portátil para llevar a todas partes. Ahí lo tienen. De este tamaño, de la palma de mano. Yo soy de mano grande. No es por dárselas a desear, pero... Aquí te dan como otra indicación que es importante. Lea atentamente este instructivo para saber cómo utilizar el producto. Coloca las cuatro pilas doble A en el compartimiento ubicado en la parte inferior de la caja. Compruebe que el potenciómetro... ¿Qué hubo le tiene nombre esta madre? Todos aprendemos algo nuevo todos los días. Está en el nivel cero. Luego enciende el equipo y por medio del interruptor un LED se iluminará. La persona que recibe el voltaje debe tomar firmemente un electrodo con cada mano. Comienza a subir gradualmente la potencia. No lo aumentes súbitamente. No seas culero. Cuando termines de utilizar el equipo, lo mismo. Que lo hits, ¿no? Aquí te das la caja y sí, como nos lo prometieron, aparece el buen Homero electrocutando a su hijo. Muy bien. Los Simpsons siempre poniendo unos buenos ejemplos. Y luego en la parte de enfrente está Homero y Bart. Te dicen que no lo juegues con niños, pero ponen a Homero y a Bart, ¿no? Así como jugando en familia. ¿Cuántos años tiene Bart? Se supone que en la caricatura tiene 9 y 7, según yo. Ahí están las edades de Bart y de... 10 Bart. ¿Y Lisa? 8. De un lado aparece Homero y del otro aparece Lisa. Y sí, en la parte de abajo está el compartimiento de las pilas. Tiene una perillita, un tornillito para desarmador de cruz. Y después abrimos. Si las baterías tienen poca energía, puede haber funcionamiento errático. Por favor, reemplace las baterías. El tiempo de vida de las baterías con el equipo encendido es de 30 minutos aproximadamente. No mames, se la chupa en 2 segundos, güey. No, no, en 30 minutos. Si no utiliza el equipo, por favor aparela. Tú vas a ser primero, no te preocupes, mi George. Ay, qué miedo, yo me voy. Sí. No, güey. Das nunca viene. Eso, me acabas de dar la razón. Das nunca viene. Y yo no quiero que estés trabajando, sino que disfrutes. Yo los veo y yo disfruto. A ver, vamos a echarnos un volado a ver quién le dice a Das que va primero. Aquí está Das, que él está acostumbrado a actividades extremas. Veamos quién aguanta más de los 4, ¿eh? Vamos a encender. ¿Estás listo, Das? Estoy listo. Comencemos. ¿Ya sentiste? No. ¿No has sentido? No. Ah, ya, ya. Ya llegamos al 2. Ya llegamos al 3. ¿Cuál es tu palabra clave? Ya llegamos al 4. Te escucharás cuando te digas qué, ¿no? Ya llegamos al 5. Ya llegamos al 6. No más, pincherás. Ya llegamos al 7. Mira cómo se me dobla. ¡Ya, eh! ¡Alto! Llegó a 7. Ya, un aplauso para Das. Buena, buena. Este es Georgeito, ya que estás parado. Venga, George. Es que solamente es para probar. Venga. No, güey. 1. 2. ¿Tú tenés que traer el reloj? No. 3. 4. 5. 6. 7. 7. Oh, pero el 7 ya se siente. Llegaste al 7, tú también, ¿no? 7. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¿Listo, Memo? ¡Listo, listo! ¡Ya está hiperventilando, Memo! 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 8. ¡Ay! ¡7 y medio le contamos! ¡Ay! ¡7 y medio le contamos! ¡7 y medio! ¡Jajaja! ¡Hasta aquí el unboxing! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Güey, yo ya siento desde que lo agarro, soy muy sensible. Tienes que ir diciendo los números. 1. Nada. 2. Ya. ¡Ay! 3. 4. 5. 5. 6. Ve como se me empiezan a dolar las manos. Esto, esto no es voluntario. 7. 8. 8. ¡Ya, ya, 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 ya! Y les gané. ¡Ay, cabrón! Vamos a hacer un circuito, végase muchachos. Un mito de esto para los que son bien pusilánimes es, ay no, yo no lo quiero agarrar, yo quiero estar en medio. Se siente lo mismo, güey. Es exactamente lo mismo. Quien lo agarra no es como que sienta más que el que esté en medio. Ah, ¿sabes qué pasó en mi familia? Alguien mordió a alguien. Sí, con la boca. Yeah! A ver, ahorita se chupan. ¿Listos? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ¡Muy bien! Ya tenemos, güey, entretenimiento para las pedas. Que hayan hecho esto a nivel comercial es un gran atino, güey, ¿no? Porque siempre, como se los digo, siempre es un pedo de repente conseguir esto y que algo sea confiable. Porque sí sientes como que te va a explotar en cualquier momento. Pero ya como estás pedo, pues dices de todos modos dentro. Y además la gente paga, ¿eh? Lo tradicional es que vaya así el señor de los toques y vaya. Toques, toques. ¿Cuánto costará? Se cuesta como 50 bar o 100 baros la tocada, ¿no? Ustedes, a ver, díganme por favor, en su lugar, en su ciudad, en su país, ¿han visto a los de los toques? ¿Le han entrado? ¿Cuál es el nivel máximo? ¿Les gustó o no les gustó? No porque esté así bonita y chiquita se siente menos. O sea, se siente igual que cualquiera, güey. ¿Estamos de acuerdo? Nada más está más bonito, más nice, ¿no? Pero se siente igual de cabrón. Sí me gustó. Felicidades a estos muchachos. No sé por qué utilizaron a los Simpsons como imagen. Casual. Yo voy a sacar mi propia máquina de toques. Del escorpión ahora con electrodo. Muchachos, díganme por favor. Este, entonces ahí apúntenle si ustedes le han entrado los toques y de qué ciudad o de qué país son. Mientras tanto, vámonos que hay que espantar. Yo soy Alex Montiel. Suscríbanse. Sigan la lista de reproducción de los unboxing aquí mismo en la lata. Porque cada semana tenemos uno para ustedes. Mientras tanto, vámonos para que... Pásenla chido y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal!